Omar, ya voy, ya voy, ya voy, tranquilos con el timbre, una leche y un kilo de pan, no lo puedo creer, está sobria, me vendes o no, si, si, las 3 de la mañana, si, las 3 de la mañana, no lo puedo creer, pero vos me dijiste que me ibas a vender igual, me vendes igual, me voy a pellizcar a ver si es cierto, oh, mi plata no sirve, es cierto, y no va a llevar alcohol, está seguro, usted está viendo, tendrá fiebre o alguna cosa de esas, esto está muy extraño, doña Patona, me vas a vender o no, no lo puedo creer, la verdad que si no lo veo, no lo creo, Omar, bueno, si, si, ahí le preparo, entonces, una leche, si, no, y me dijo un kilo de pan, no, a ver, ahí le busco, ya, ya, ya le preparo, bueno, y ya que está, ahí abajo, agregale dos pesquitas, dos pesquitas, dos pesquitas, ya que ya hay sin hielo, Omar, no te hagas problema, mañana te pago, mañana te pago, mañana te pago, porque el fin de mes, y no corre, no corre, Omar, y, pero dame el atrevimiento, Omar, o su casao, no, no, doña Patona, no, no me comprometas, sí.